Míralo, 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 éste es guapo, éste es guapo, éste es guapo, éste es guapo. Hijo puta, ¿eh, tú? ¿Dónde los pequeños pechis, chaval, o qué? Un poquito más el primero. Y un tripón... Sí, sí, sí. Un poquito más el primero. Qué guapo. Un poquito más el primero. Un poquito más el primero. Joder, éste más grande, tú, éste va guapo, tú. Éste ya tiene su tamaño, chopa. Ya le agarro yo de la cola. Télele ahí a la gore, yo le tengo de ahí. Agárralo, ¿eh? Tú tú ves, está patinando. ¡Ay, qué pedazo cabeza! Venga, vengale. Si, otra vez voy a ir yo, Chanito. Míralo, míralo cómo le lleva, míralo cómo lleva. Un pepino gordo. Parece guapo, ¿no, Miguel? Parece. Tú ahora, eh, no he llegado, eh. No sabes, mira cómo... Se ha saltado ya, va aquí. Llevándose la caña, he pillado la caña, le he luchado yo. La tuya. 40 kilos de cada uno. Mi caña encima. Esa es el barredo, ¿no? El barredo se lo ha levantado uno guapo. El barredo... Sí, sí, no perdamos el ojo. Mira cómo ha saltado. No he llegado, chaval. Te voy a llegar. Mira, 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 mira. Es imposible. Este parece guapo. ¿Por ahí o qué hay? Esa es este. No, no, no. Mira, chalito. Lo hiciste, emón, emón. Está ahí, ahí. Está ahí, ahí. Mira, ese ahí tiene el agua con pantalones. ¿Eh? Si está mejor dentro del agua. No, bueno. Este es igual que el del chiquito, ahí. ¿Eh? Míralo qué guapo. Míralo, borraco de él. Está fuerte. ¡Ja! Tú con una mano, tú. ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Sala de punto! ¡Venga! ¡Ese sirve! ¡No! ¡Ahí está! ¡Eh, Cracky! ¡Ábrele la boca! Ahí ya le ha pegado unos tirones, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Carpa! Tío, por ahí se le ve. Sí, lulo, sí, lulo. Se le pinta, vamos. Vamos. ¡Tirola! Epa. Chodito, a ver, cuidado. Mira, saca fotos. Listo. Listo. Baraja, dos a la cámara. A ver, mira. ¡Míralo, míralo, míralo! No frenes la bobina con la mano. Sí, sí, yo no estoy agarrando. ¡Corre, Baraja! Parece gordo, ¿eh? Sí, sí. Este es el mar de metro. Un par de metros, ¿no? ¡O tres! Toma, Eneko. Este es el padre de todo. Eneko, este es el que te he dicho antes, de dos metros. ¿Qué va a salir? Suave, pero trae los espacios, Eneko. Ahora está bastante tranquilo, pero está lejos todavía. Ojo. ¿El lío de cuánto es? Este es 60 kilos. Pero ese es el fino. Cuidado. Cuidado que se rompe, ¿eh? Sí. Sí, lo digo porque yo tenía ese... ¡No os ríais, que hay que sacarlo! ¡Cállate! ¡Cállate, que lo vamos a sacar! ¡Papollas! Estamos estancados. No, 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 no. Sí, esto es una bestia, ¿eh? ¡Este es goloso! ¡Venga, eh! ¡Tú! ¡Tira esas cañas que todavía va a hacer! ¡Suelta la caña! Que ahora voy yo otra vez. Es goloso este, ¿eh? Como el Pulpiño Andarro. Este es bueno. Este es gordo, chaval. Está lejos, ¿eh? Esto pesa la vida, ¿eh? Esto es un pepín. ¡Hijaaaaa! Y si no es que tiene muy mala onda, tía. Igual a la de Bilbao. Igual, eh. No parece muy así tampoco. Hostia, muy buena cabeza. ¿Lo coges? Sí, sí. Mira, tú no está grande. No está grande, pero tú. Pero bueno. Venga, venga. No, esto es bastante más que lo que me decía. ¿Ah, sí, eh? ¿Lo coges? Es que no puedo... ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Esto es el gran cecil, eh! ¡Vamos a ver! ¡Esto es el gran cecil! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Dis metro! ¡Vaya cabezón que tiene! ¡Jajaja! ¡Eso enorme! Mira, loco, es que no queda... A ver, no, espera, eh... ¡Mira, loco, mira... ¡Mira, loco, mira, loco, mira! ¡Mira, loco! ¡Mira, loco, mira! Si vais allí se saca mejores fotos. A ver, dejadme ver. Hostias, tú. 40 kilos, ¿justos? Sí. Esos son libros, ¿eh? Los dados son libros. Sí, sí, sí. 40 y... 40 pasos. 41 o 42 kilitos. Joder. Buen tabarco. Ahí, ahí, suelta el ino. Vale, vale, no importa que tú vayas más abajo. Tú eres gordo. ¡Ahhh! ¡Pégale, hostia! Deja de un poco, tú. Ya verás que bicho va a venir aquí, ya. Está ahí, ahí. Mira, 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 mira. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mirulo! ¡Venga, saca! ¡Más, más, más! ¡Más, 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 más! ¡Misbalandas! 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 No, no, no. ¡Nótalo bien, coño! Es uno de los mejores vídeos de todo el mundo. En Orbus. Mira qué pedazo de tabarco. No parece muy gordo, ¿no? Sí, mira, un poco más majo que el otro. Sí, 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 sí. Tira uno, guarda. Está más guapo, ¿eh? Más pequeñito. Más pequeñito. Esa es un cabrón, un cabrón, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¡Ay, que te pinta la mano! Los más pequeñitos de estos los grandes. Sí, coge, coge, coge. Tienes pequeñito, pero tiene una chicha. Ya puede hacer lo que... Tienes chicha, ¿eh? Tienes al barredo, barredo. Príngate ahora. Que te toca. Ah, pues no. ¿Qué he dicho? ¡Ahí! Me voy a poner una cuerda. ¡Pirula! ¡Pirula! Vamos a comprar una zapatilla. Este en break. Mira, no deja las zapatillas. Ahí se han quedado las zapatillas. ¡Pirula ni pollas! Este tiene mejor pinta. Ese es el que va a triunfar. No tiene que ir orilla a nada. Quita, quita en medio. Le he dicho que empiaría mi cartera al coche, pero no. Tú tranquilo, déjale. Cuando veas que te deja, recógele. Y si no, déjale que tire. Uno. ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Este que me muerde para allí! Ese no lo he visto. ¿Tú? Se me ha chocado a mí. Se me ha chocado. ¡Vale! Venga, tira. Aquí. Va para arriba. No sé para dónde va. ¡Hala! Soltadlo lo que sea. Este también lo suelto. Venga, va. Ahí. ¡Ahí! ¿Están todos ya? ¡Muy grandes! ¡Ay, ay! ¡Falta el grito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hostia, bien! Gracias por ver el video.